Hola a todos, en nuestra semana 8 vamos a hablar de un tema que ustedes han trabajado antes y se llama, bueno, el pasado, pero los tiempos pretérito e imperfecto. El pretérito va a hablar de acciones que suceden en un punto o momento específico en el pasado. ¿Ok? Es una acción que inicia y termina en el pasado. Mientras que el imperfecto va a hablar de una acción que sucede en progreso en el pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del pretérito. El pretérito describe acciones completas en el pasado. La abogada ganó el caso. Eso sucedió y terminó en el pasado. Empezó y terminó en el pasado. La acción tiene un principio y un final. En concierto comenzó o empezó a las 10 y terminó a las 11. Secuencia de acciones completas en el pasado. Por ejemplo, ayer me levanté, desayuné y me duché. Y cuando voy a hablar de una acción que tiene un lugar, que tiene un lugar durante un tiempo determinado. La segunda guerra mundial duró 6 años. ¿Ok? Sabemos que hay verbos regulares. Los verbos regulares que terminan en "-ar", estas son las terminaciones. Entonces, yo caminé, caminaste, o, amos, hasteis, si usamos el vosotros y aro, con ellos, con ellas y ustedes. Si el verbo termina en "-er", o en "-ir", las terminaciones son "-i", "-iste", "-yo", "-imos", "-isteis", "-yer". Esto con los verbos regulares. Los verbos irregulares que tenemos que memorizar. Está el verbo "-tener", ¿cierto? Tuve, tuviste, ser, fui, fuiste, oír, fui, fuiste, estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos. Estos son verbos que tienes que memorizar. El verbo "-saber", supe, supiste, supo, supimos, hacer, hice, hiciste, decir, dije, dijiste. Y el verbo "-dar", di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Estos son algunos ejemplos de verbos irregulares que tú debes memorizar en el pretérito. ¿Ok? Vamos a hablar. Bueno, cuando usamos el pasado es para hablar de preguntas como ¿Qué hiciste el verano pasado? ¿Qué desayunaste esta mañana? ¿Cuál fue la última película que viste? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste en tu último cumpleaños? Es decir, vamos a hablar de situaciones que sucedieron en el pasado y terminaron en el pasado. Vamos a ver el imperfecto. El imperfecto voy a usarlo para el contexto o descripción de una situación en el pasado. Imagínate que fui al aeropuerto. Entonces voy a describir el contexto. Había mucha gente en el aeropuerto. When I am describing a background, giving background or information about the situation around something in the past and I am going to use the imperfect. Había mucha gente en el aeropuerto. Una acción en proceso. Dos situaciones al mismo tiempo en el pasado y en proceso. Unas personas hablaban, nosotros hablábamos, los otros bailaban. ¿Ok? Dos situaciones en proceso en el pasado. Hábitos. Cuando voy a hablar de hábitos míos en el pasado. Siempre leía el periódico los domingos en el pasado. En el presente no, pero en el pasado lo hacía. I used to. ¿Ok? Tiempo como contexto. Cuando voy a hablar del tiempo en el pasado, cuando voy a decir la hora eran las dos de la tarde. Era la una de la tarde cuando terminó la clase. ¿Ok? Acciones en el pasado. Cuando estoy dando información sobre el tiempo en el que sucede la acción. Al igual, la conjugación del imperfecto con verbos regulares. Entonces, los verbos que terminan en ar es haba, habas, haba, habamos, habais, haban. Esta es la terminación con los verbos en ar. Er, ir, la terminación va a ser ia. Tenía, vivía, tenías, vivías, tenías, íbamos, íais, íbamos. ¿Ok? Con los verbos regulares. Cuando yo voy a hacer preguntas del imperfecto a alguien, voy a preguntar como qué hacías cuando eras niño. Costumbres o hábitos. Cómo eras físicamente. Yo era bajito. Yo tenía el cabello corto. ¿Qué hábitos tenías cuando eras adolescente? Yo jugaba baloncesto. ¿Sí? Acciones que eran hábitos o descripciones del pasado. ¿No? Vamos a... Voy a mostrarles una presentación en inglés que va a ayudarles un poco mejor a entender las diferencias entre el pretérito y el imperfecto. ¿Sí? El pretérito y el imperfecto no son intercambiables. Entonces, la elección de alguno de estos dos tiempos depende del contexto y el punto de vista del hablante. Entonces, los usos del pretérito, como ya lo hemos dicho, para expresar una acción completa en el pasado. ¿Sí? Se terminó, inició y terminó en el pasado. Entonces, don Francisco estacionó el autobús. Fueron a Valparaíso ayer. ¿Ok? Para empezar el comienzo o final de una acción en el pasado. La película empezó a las nueve. Ayer terminé el proyecto. ¿Ok? Para narrar una serie de hechos o eventos en el pasado. Don Francisco paró el autobús, abrió la ventanilla y saludó a doña Rita. ¿Ok? ¿Qué expresiones de tiempo utilizo con el pretérito? Ayer, anteayer, una vez, el año pasado, la semana pasada. ¿Sí? Acciones que sucedieron en un punto específico en el tiempo, en el pasado. ¿Cuándo utilizo el imperfecto? Cuando voy a describir acciones que estaban sucediendo en proceso y no sabemos ni el comienzo ni el final. No sabemos cuándo sucedió. Maite conducía muy rápido en Madrid. ¿Cuándo? No sabemos. Javier esperaba en el garaje. ¿Cuándo? No sabemos. Para expresar acciones habituales o eventos que eran hábitos en el pasado. Por ejemplo, cuando era joven jugaba al tenis. O Alex siempre revisaba su correo electrónico a las tres. Era un hábito en el pasado de nuevo. Para describir emociones o... Sí, emociones o el estado físico o el físico de las personas. La chica quería descansar. Se sentía mal y tenía dolor de cabeza. Ellos eran altos y tenían ojos verdes. Estábamos felices de ver a la familia. Estoy describiendo emociones o aspectos físicos de los personajes. Esto suele suceder mucho en las historias, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Cinderella. Ella era muy especial con su padre. Sí, estoy describiendo. O esa noche llovía. Era muy oscura. Entonces, en las historias, cuando describo el contexto o las características físicas emocionales o el estado del tiempo, utilizo el imperfecto. ¿Qué expresiones de tiempo uso con el imperfecto? De niño, cuando era niño, todos los días yo comía manzanas, mientras yo dormía, siempre yo caminaba por la playa. Sí, entonces estas son expresiones que me están hablando de acciones que eran habituales o repetitivas en el pasado. ¿Ok? Cuando el pretérito y el imperfecto aparecen en la misma oración, el imperfecto describe lo que está sucediendo, mientras que el pretérito describe la acción que interrumpe la acción en proceso. Por ejemplo, navegaba en la red cuando sonó el teléfono. Yo estaba haciendo esto y sonó el teléfono. Interrumpió la acción. Maite leía el periódico cuando llegó Alex. Maite leía el periódico, es decir, la acción sucedía en progreso cuando Alex llegó y la interrumpió. ¿Ok? Como expliqué antes, vamos a ver el pretérito y el imperfecto en cuentos o en narrativas cortas, ¿cierto? Como textos de ficción, noticias, eventos. Entonces, el imperfecto da información sobre el contexto, lo que sucede, como el tiempo, el clima, la ubicación. Y el pretérito indica los eventos específicos que ocurrieron. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá. Eran las 2 de la mañana y el detective ya no podía mantenerse despierto. Estoy describiendo el contexto. Se bajó lentamente del coche, estiró las piernas y levantó los brazos. Unas acciones que sucedieron en secuencia en el pasado. ¿Ok? Y ya, eso es todo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, inquietud o pregunta, como siempre, no olviden escribirme un correo o pedirme tiempo de horas de oficina. Linda semana.